Hola mi gente, bienvenidos a una tarde lluviosa acá en Cancún Mi nombre es Marian, para los que no me conocen, ando en compañía de mi mamá Mi nombre es Marian Y de Mundo Rotos, que muchos lo conocen y está acá detrás de cámaras Bueno, ¿qué les cuento? Mañana mi mamá se va para Cuba Y como en este canal siempre hay bienvenidas y despedidas Pues no se puede ir sin hacer una despedida Aunque no es una despedida porque ella regresa en un mes Queríamos como que se fuera antes, pasar un ratito con ella Comer en un lugarcito bonito, algo rico que ella quisiera comer Y como había ganas de comer mariscos, aparte porque estamos en zona, ya saben, de playa, mar Vinimos a un lugar que según bien las recomendaciones en internet estaba muy bueno Está justo al lado de Plaza América, se llama La Palapita Acá lo ven detrás de mí, vean qué bonito, literal, parece una palapa Así el tecito como de guano bonito Y el ambiente se ve muy bueno Estuvimos viendo el menú y no está mal Los precios están por los 200 y tanto, tienen cocteles Bueno, ahora les muestro mejor el menú Vamos a ver qué tal está la comida, eso es lo más importante Ya le diremos Ay, a nosotros me gustan mucho los mariscos, mariscos me encantan Yo soy fan al coctel de camarón Y a mí también me encanta Entonces de verdad que me van a hacer una despedida que no esperaba, eh También vamos a incluir en el video el tema de hacerle su maleta Que aún no la hemos hecho, ya compramos las cosas, miren esto, que desgreñe Y también van a estar viendo ya toda la parte de cuando la llevamos al aeropuerto Todo ese tema cuando la despidamos Entonces bueno, vamos a entrar para pedir que hay un hambre que no les puedo explicar Horrible, horrible el hambre Vamos a disfrutar los mariscos Ah, sí se ve por la parte de adentro Hay un poco de música, espero que no se moleste mucho en el video Y se han cogido el escurrar Sí, esto me ha cogido muy playero Y esta es la carta de los platillos, miren qué bonita Acá pueden ver, tienen entrada, camarones, pulpo, tacos también Aguachiles, ceviches y corteles Les acerco un poco para que puedan ver mejor los precios Para cuando vengan a Cancún ya les recomendaremos si la comida está buena, ¿no? Nos trajeron estos entrantes que es sopa de camarón Vean esto, está caliente, caliente Vamos a probarlo ahora Acá unos totopitos y las salsas que nos pueden faltar Vamos a ver cuál está más picante y cuál está menos picante Esto es caldo de camarón Caldo de camarón Sopa Sopa no, aquí le dicen sopa a los espaguetis Creo que caldo, mejor Sí, es caldito Es poco a poco, me dijo el señor ¿Que se toma poco a poco? ¿Por qué? Es que es rico Está picante Está picante, pero no tanto Se tolera Ay, pero qué rico está Vamos a comer con un totopo ¿Cómo que se llama esto? Totopo Dice David que eso no se come así ¿Eso se come con la salsa? No importa, la comida se mezcla también Está rico, rico Es como todo el concentrado así del camarón Bien fuerte Mira que tú tienes todavía La presión se ha arreglado Pero todavía tiene colesterol alto Está tomando medicamentos para bajar el colesterol Pero tiene que seguir haciendo dieta Claro Y se ha descuidado bastante aquí Trabajero Pero como yo me voy a privar de las cosas ricas Los manjares que hay aquí en campo Ahora que me voy a Cuba Me puedo disfrutar de tantas cosas ricas Estoy aprovechando ahora Ahora la dieta la va a hacer allá Ahora la dieta la voy a hacer en Cuba Mi gente, me llegaron las pescadillas Miren aquí Soy fan de estas pescadillas ¿Esto qué será? Una salsa ¿Qué hará? Probablemente Muy buena ¿Están buenas de estas? ¿Tienen pescado adentro? ¿Qué tienen? A ver, enseña aquí Vean, tienen adentro un poquito de pescado ¿Por eso se llama? Pescadilla Pescadilla Pescado Pescadilla ¿Y el Dilla? ¿Por qué? Porque están las casadillas El Dilla de la quesadilla Es una quesadilla De pescadilla De pescadilla ¿Qué es eso? Ya, de fin Me rindo Vean esto Ya van traiendo la comida Y eso que este es el mediano Este es el mediano Había uno que era para compartir De 350 gramos Gracias, muy mucho Imagínate que este es grande ¿El otro cómo sería? La cotoncilla El doble El doble Son mis tostadas que pedí Unas de aguachile Y otras de ceviche Y le pedí a mi mamá Además de cóctel El pescado Al mono de ajo Un camaroncito para mí Que ahora les voy a comentar algo Están limpios, David Algo que no en todos los lugares Limpian los camarones Y aquí están limpios Muéstrales lo que vas a comer tú ¿Qué son? Son tacos emperador Es el trío Aquí lo ven Empanizado Capiado O al revés No me acuerdo Y este ¿Qué creen? Tampoco me acuerdo cómo es Pero bueno Son tres tipos de tacos Que se llaman gobernador De camarón Y miren cómo nos trajeron galletitas Para el cóctel Y además más todo Ese es para el cóctel Igual con ese también puedes comer Al mojo de ajo Al mojo de ajo Vamos a probarlo Porque yo nunca le he comido Espero que me guste Está bueno Está buenísimo Y yo mi cóctelita Con una guacadita Y para adentro Está bueno Pasó la prueba Muy rico Delicioso Y como ven Sirve en buena cantidad Ya con esto nos llenamos Y nos super llenamos Está picante Pero es que el aguachile es picante Pero está muy bueno De verdad Señora ya no puedo más Estoy súper llena Nos llenamos muchísimo Satisfrecha Y a ver mami ¿Qué tienes que decir del lugar? Bueno el lugar me encantó La comida muy sabrosa Hace rato que no comía camarón Y eso estaba en exquisito Y vos qué pescado Bien preparado Bien preparado ¿Verdad? Sí, muy bueno Muy buena atención Sobre todo Y no tan caro Los corteles están en buen precio Están en buen precio Todo la verdad está bueno Muy bueno Que en otros lugares es más caro Los mariscos y así Y vaya por estar en una zona Bastante como céntrica Aquí mismo al lado de Plaza América Muy bien los precios Entonces sí los recomendamos Lo único que no nos gustó Es que había muchísimas moscas Sí, porque el pescado Pero es que claro O sea Es un lugar como abierto Y como Tuvieron que morir el ventilador Los mariscos atraen Como las moscas Pero o sea Eso no es nada grave Pero de mañana en general Todo muy bien En general muy bueno Todo nos gustó muchísimo La atención Todo Así que recomendado Así que una buena despedida Sí Un buen lugar Y bueno y ahora Nos vamos a Gracias a mis hijos Y ahora lo que queda Es hacer la maleta De mi mamá Ya verán esa parte Y luego Pues llevarla al aeropuerto Para su partida Que nos mande unas comitas Allá ¿Verdad? Que nos mande unas comas De allá de Cuba Cuando llegue Cuando llegue El tiempo que voy a estar allá Algunas cosas voy a grabar Y sigan apoyando A María y a Debbie En sus canales Claro Aparte tú regresas No hablas como Que ya no vienes más Que tú regresas en un mes Espero que sí Que sea pronto En un mes quizás No exactamente Pero un mes y un poquito Ya la van a tener acá de nuevo Conmigo Que no me puede dejar sola Mucho tiempo No la puedo dejar sola Porque ella es Mi vida Que ella me acompaña aquí siempre Mientras la vi está Haciendo sus cosas Trabajando Ella es con quien yo hablo Bueno, mis amigas Imagínense Y mejor amigas Somos amigas Nada más es madre e hija Amigas Le voy a arreglar un poco Me quiere así calar Para irme a mi bonita Para Cuba Para que la reciban allá Hermosa Hermosa Y le voy a estar poniendo Unas pestañitas postizas Vamos a estérselas poniendo Para que esté bonita Para mañana su viaje Y luego de esto Vamos entonces A preparar su maleta Ponerle presinta A todas las botellas Que se lleva Para que todo llegue Segura Cuba Y nada se desparrame Porque allá Ustedes saben No se sabe lo que puede pasar Tira la maleta para allá Tira la maleta para acá Exacto Y bueno, es que Tenerla bien segura Asegurarla Eso es bueno Ya les mostraré Bueno, van a ver un poquito De cómo se las coloco Y ya les mostraré Cómo queda el final Y también todo lo de Hacer la maleta Preparar las cosas Así que No se vayan A ver, vamos a ver Hace falta que yo aguante Porque me da eso de llorar Esto le da ganas de llorar Yo no entiendo por qué Sí, no sé Es como una cosquilla Se le hagan los ojos Es que no estoy adaptada A ver, mira para el frente Ay, ahí Ay, no, ya empezó Ya empezó Y no he hecho nada Un poquitito Un poquito Ponme la más pequeñita Sí Te la voy a poner así No Tan grande no Miren cómo va quedando ¿Qué les parece? Se miramos con el primer ojo Vean qué diferencias De un ojo al otro ojo Yo que no tengo pestañas No sé Cuando llegue allá Que eche la primera mirada Así Haga así como Aquí estoy Ay, Dios mío Llegó a quien ustedes saben Al Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana Mili La rompe corazón Hemos terminado Aquí tienen a Mili Vean qué belleza Cómo quedó Cómo nueva Las reglas de sus cejas Y todo ¿Te gustó, mami? Me encantó ¿Verdad que me veo diferente, eh? Soy otra Digan ahí en los comentarios Cómo se ve ¿Verdad que Mili es una artista? ¿Por qué? ¿Soy otra, caballero? ¿No soy la misma? Bueno, ya está regia Lista para mañana su viaje Solo queda ser la maletita Que a eso vamos ahora Así que vamos Vamos Ya nos agarró tardísimo Para hacer estas faenas Comimos y todo Y bueno, ahora dedicarnos A precintar pomo con pomo Ay, esta precinta no está buena Como que se parte rápido Porque como tratan esas maletas Que las tiran para todos lados Son como A ver eso ¿Estás sacando las manos? Detergente Este El aceite La última noche Con mis hijos Ya casi estás en el avión, mami Pero bueno, disfruta ya con la familia Con tu papá Bueno, eso espero Que hace rato no nos ves Disfrutar al máximo Y ya luego estarás de vuelta aquí Todo este tiempo Que está ausente ¿Qué está acá de nuevo, verdad? ¿Esto? Eso es un perfume Estamos tratando aquí De hacer un poco de cuerpo Con ropa Pero yo creo que es muy poca ropa, mami Tengo que traerme de verdad Para que le dé más Algo más Bueno, terminamos, familia Les cuento que Acomodamos ahí las cosas Al final la maleta es dura Yo pienso que resista bastante Y que nada se rompa Y mi mamá puso acá Como una Trató de acolchornarle un poco Por si se da golpes Y así No sufra tanto daño Ya lista para mañana Ya mañana nos veremos Mi mamá se va por la tarde Como a las 7 sale el vuelo Entonces vamos a estar Todo el día juntos Ya les grabamos un poquito De día de mañana Acá no sé La comidita que vamos a hacer Y luego cuando la llevemos Al aeropuerto Y ya despedirnos de ella Es un nuevo día Hola Y quédanos aquí Una vez más Vamos a disfrutar De esta deliciosa comida Que hizo mi mamá En vísperas de su partida A Cuba Ve a ver mami Dale un recorrido Por lo que hiciste Bueno Como ustedes pueden ver Hice unas cositas de puerco Ensaladita de aguacate Con tomate Cebolla Pepeino Se ve bien Pero hay unas papitas Ahí a A lo cubano Papitas fritas Pero en otro estilo Otro estilo Pero miren En esas costillas Como se ve Caldo de frígores negro Con arroz Con arroz blanco Y miren lo que tiene aquí adelante Y una cervecita Lo que le guste Para que se dé un buen gusto Antes de irse Y bueno Vamos a degustar Esta deliciosa comida Que hay muchísima hambre Porque ahorita En unas 3 horitas Ya Mi mamá se va para el aeropuerto Lo vamos a estar llevando Mira una nostalgia Tienes que dejarlo Pero bueno Va a ser un hasta pronto Nada más Un hasta pronto Acá la vamos a esperar Verdad Ustedes y nosotros Como cosa buena Claro que sí Claro que sí Bueno vamos a comer Y ahora les decimos Que tal está todo Que tal está ¿Cuál está? Que tal la cocinera Miri Todavía no ha fragado Le quedó muy bien Nada más se le olvidó Mi salsa pingample Ay verdad Disculpame mi amor Esto es con la mano Porque Miri Estamos rica la costilla Deliciosa Los frijoles ya los había probado Están muy ricos también Ah van a ir a la casa Llénate bien Para que aguantes Que los viajes dan hambre No yo que como esto tengo Come bien Para que puedas aguantar Allí en el aeropuerto Acá estamos maquillando a Miri Para ya terminar De completar Esa belleza Que ella cuba De verdad Que vaya Gracias Que por donde ella pase así Deje Una estela Un rastro De que ella pasó Ay lo que es el amor de ella De la familia Eso es incomparable A ver mamá ¿Dónde está lo de las cejas? Ah no El polvito que yo tengo Aquí estamos viendo la televisión Mi mamá Como ven Está al lado mío Porque Nos estamos riendo Para no llorar Porque Le cancelaron el vuelo Más bien fue un cambio Y aquí está conmigo Vaya estamos Está salada Diríamos Yo te digo así Que está Para que yo no voy a parar Para que no quede aquí Oye vaya niña Está para que te quedes aquí Así que todavía Tiene que estar unos días acá Le cambiaron el vuelo Para dentro unos días En parte yo estoy contenta Porque La voy a tener más tiempo Acá conmigo Bueno yo también Porque quiero estar con ella Más tiempo Sí pero también Estás estresada Porque esos cambios Tenías tus planes ya Yo estaba planificando Todo lo que Cuando iba a llegar a Cuba Y todas esas cosas Entonces ya Todo cambió Tanto maquillaje Tanto glamour Para esto Se quedó vestida Y sin bailar No y la comida ¿Qué comimos? Y la comida de despedida Bueno sirvió Sirvió la comida que hiciste Ahora el día De que te vayas De verdad Vuelves a hacer otra comida Te volvemos a maquillar Te volvemos a arreglar De nuevo se repite La de mi historia Ay qué historia Mi gente Pero bueno Así es la vida Así es la vida El suceso imprevisto No y a veces Lo que sucede conviene Entonces Dios por mí Te las pudo mejorando Así es Solo Dios sabe Por qué no pudimos No pude ir Así que la tendremos Otro día más por aquí Y yo contenta Feliz de estar aquí Con mis hijos Y algo súper positivo Es que puede venir a hacer Un último chapuzón Antes de su partida Y yo feliz De estar aquí Porque de verdad Que Oye me va a abandonar A Cancú Por esta playa tan hermosa Vean que tus colores Es bestial Y miren La ya no es jovita Ella quiere aprovechar Su último chapuzón Aquí al máximo Con su cervecita corona En mano Sí Porque hay mucho calor Mucho calor En el sol Entonces me estresa Entonces bueno Me dijimos Vamos a la playa A relajarnos un poquito Disfrutar del mar Para que ella se relaje también Porque estaba muy estresada Como ustedes comprenderán De tanto cambio Tan para cancelar la acción Muy estresada Ay es pesita No había tanta ola Como el otro día Hoy si estaba Ya se nos agarró Tremendo aguacero Pero hace cuanto Mami no nos damos Un buen baño Debajo del aguacero Hace rato Hace años Desde que yo salí de Cuba Yo no me he bañado Un aguacero Que eso en Cuba Es algo cubano Que no se ha bañado Ahí en el aguacero No es cubano Que se respete Y ahora llegamos aquí Nos cayó el agua Agua salada Con agua de lluvia Que mezcla Nos refrescamos Con el agua dulce Aquí estamos una vez más En el aeropuerto de Cancún Ya se me quede ronca Vamos a ver si hoy Me puedo ir De hecho ya hay muchos formados acá Que van para La Habana Y ya confirmamos Así que sí Hoy te vas Con el favor de Dios Ahorita voy a ahogar las penas Con la almohada Mío Me quedó dores No he dormido nada Ellos sí Durmieron Pero yo me quedé En vela Ellos no dormían Porque ella Preocupada Estresada Estresada Se desveló Y yo le dije Duerme mía Duerme No quiso Además tú tenías miedo De no llegar O sea De quedarte dormida Yo dije No te preocupes duerme Que yo me quedo despierta Y bueno Aquí estamos Mi niña se sacrifica por mí Ay mamá Familia De momento Díjese que otra vez Ya esto Si era una cosa Inaudita Porque yo compré El boleto de María Conviva directamente En la página Pero entonces Dice la señorita Que está aquí al frente Que de la fila 1 a las 6 Y el asiento que ella Es el 6A Es de la agencia O sea Es un vuelo charter Todas esas filas Son del vuelo charter Entonces Nos mandó Pásase para allá Porque ese vuelo Puede que esté sin a otra persona Ese asiento ¿Y qué? A mí me temblaron las piernas Y de nuevo Pero no Dice que la mueven de asiento Pero sí se va Sí se va Que es lo que importa ¿Verdad? Así es Aunque sea en el techo O con las manos En el ala del avión No ella lleva días sin dormir Nada más que pensando en el vuelo Le digo Ay hija relaja De ser milas de gente Que son como tú Que viajan solos Y no pasa nada Todo bien con el equipaje Genial Ya vamos ahora a migración Para que le pongan su cuño de salida Ya te estás acercando una vez más A volar No me digas eso Que me da cara de llorar Esa cara No parece de llanto Está loca por ver al titi Bueno familia Está aquí Ya voy a pasar Por la aduana Espero que todo salga bien Me voy Un poco triste Porque bueno Después de tres meses Con mis hijitos aquí Ficando Pasándola bien Pues Es una ida diferente Porque ya sabemos Que cuando yo quiera Le digo Ven para acá Es un brinquito Porque Cancún está A 45 minutos O sea Cuba Tú estás temblando De frío Es que el aire acondicionado Está muy fuerte aquí Que Cuba está cerquita A 45 minutos Ni a una hora Entonces es como Ay voy un momentico a tu casa Como quien dice Yo espero pronto Sí Disfruta el tiempo Que vas a estar acá Con tu familia Grábanos Harnos tomitas De cuando reciban las cosas Bueno muéstranos todo Para que ellos también lo vean Y te esperamos por acá A ver si Entonces un abrazo No llores No llores Otra circunstancia Hubiera llorado Pero como ahora Sé que Es rápido Bueno Y tu beso ¿Qué? Beso de yerno De yerno De hijo Madre Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo No al contrario Que estemos aquí Dentro de un mes ¿Sí? Entonces quédense aquí Sí Por si tienes que sacar algo Que esperemos que no Pero bueno Te vamos a extrañar Recuerda conectarte Les cuento que Mi mamá llegó bien a Cuba Hizo un muy buen viaje No tuvo ningún problema Allá en Cuba Con las maletas Ni con todo lo que llevó Qué bueno Eso era algo que me preocupaba Nosotros llegamos Dormimos un rato Bueno yo Recién me desperté Estaba muerta de cansancio Davi aún duerme Ya pronto mamá estará de vuelta Y no viene sola Pero bueno De eso se van a estar más adelante Les mando un beso muy grande Ya que me despido Los quiero muchísimo Gracias por todo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!